Lo lindo de esto es que hace mucho que no veíamos una jornada así, en una plaza y con tantos chicos sueltos, por así decirlo, jugando y divirtiéndose con nosotros. ¿Cuál fue la propuesta? ¿En qué consiste? El primero y principal es una jornada recreativa de fin de año, donde vamos a hacer durante una hora cuatro juegos y después el resto del día un picnic, conjunto siempre con las escuelas públicas de firmar. Acompañando además un día como esto que es hermoso. Nada, impresionante. Hoy nos ha tocado un día hermoso. Ayer también, pero hoy es perfecto. ¿Los juegos consisten en, por ejemplo, veo que esconden cosas, trepan? ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos cuatro juegos. Uno es un puente mono que se basa en dos sogas y los chicos tienen que cruzar sin caerse y le decimos que abajo hay cocodrilos, le ponemos un poquito de adrenalina. Después tenemos un juego de las siete maravillas, donde tienen que cumplir siete objetivos. Después tienen un juego con tarjetas que las tienen que ir descubriendo y juntando de acuerdo al bicho que tengan. Y por último tenemos lo que es una búsqueda del tesoro, que le decimos búsqueda del peluche, porque son todos peluches los que tienen que encontrar. Escucha, Grupe, ¿qué estuviste haciendo? Que te había entre las plantas recién. Ah, porque estábamos con él un peluche. ¿Hay un peluche entre las plantas? Sí, yo lo escondí ahí, por ahí, que no lo pueden ver porque es un gato y justo lo ganan y venen por las ramas. Yo lo escondí dentro de un arbusto donde es muy grande y nadie va a querer... ¿Y también es invisible? Sí. Y yo también lo escribí en un escondite súper grande y nadie lo va a encontrar. Y yo tuvimos práctica hoy e hice un dibujo. ¿Y qué pasó? ¿Qué están buscando? Estamos buscando animales. ¿Animales? ¿Con la seña vinieron? Sí. ¿No vinieron solas? No. Sí, pero en realidad son figuritas. A ver, me mostrá una. Es una mariposa que la encontré y la seña la puso en un huequito de un... ¿Y dónde están, por ejemplo? Yo tengo que buscar acá en la plaza y están. Hay muchas más. ¿Dónde? A ver, Hanna. Hay muchas más. Ah, claro, una vaquita de San Antonio. Sí. Un caracol que se rasta. Ah, pero es un caracol. Mirá cómo se sonríe. ¿Qué encontraste? Vaquitas. Una vaquita de San Antonio, una mariposa. Otra vaquita. Contame qué están haciendo acá. ¿Están saltando, cruzando? No, cruzando. ¿Es difícil? No. ¿Hay que agarrarse, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrarse y hay que fijar que los pies estén juntos. Es fundamental que los pies vayan juntos porque si yo los separo... Te caes. Eugenia, ¿ya pasaste por el puente? Sí. ¿Puede ser que el puente se llame el puente mono? Sí. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Saben por qué le pusieron así? Porque es un puente para monos. Salvador, ¿pasaste vos? Sí. ¿Y qué es lo más difícil? Porque te sube el profe, te ayuda. ¿Cómo es esto? Eh, para mí no me parece nada difícil. Ah, bien. ¿Y en casa vos practicás esto o no? No, pero sí me subo mucha pesa a los árboles. Claro, entonces, como vos practicás subiéndote a los árboles, ahora que te tocó cruzar el puente mono, es como que ya lo sabés. Sí. ¿Qué les toca hacer ahora? Ahora nos toca ir a las cartas. Ah, bien. O sea, hay de todo, de una jornada de juegos. Sí. Bueno, ¿y trajeron para hacer picnic también? Sí. ¿Qué trajeron para comer y tomar? Eh, yo siempre la botella me la olvido.